Este video es en colaboración con una tienda online llamada New Cheek, que venden de todo lo que ustedes quieran, o sea, venden desde ropa hasta artículos para la oficina, de decoración, para tu cuarto, sábanas, todo lo que se te ocurra. Estoy como nerviosa, tengo tiempo sin hacer un video así, paradita, frente a la cámara, que no sea vlog. Bueno, este video va a ser así. Primero les voy a mostrar las cosas que me mandaron, que están brutales, y luego les voy a mostrar cómo hago mis fotos para mi Instagram, o sea, cuál es mi proceso de pensamiento. Y después les... Después les digo lo que va al final. Primero pedí este suéter enorme blanco, porque creo que pueden notar que me gustan bastante los suéteres, y más que sean grandes. Por ejemplo, este suéter es de hombre, y este, a pesar de que es mujer, lo pedí talla L o XL, algo así, para que me quede enorme. Por dentro me gusta bastante porque es súper suavecito, pero por afuera se siente un poquito como tela de cobija. Es medio raro, pero no está malo. Luego tenemos esto que yo le llamo como que la chaqueta o abrigo Sherlock Holmes. Con esto estoy obsesionada, se lo juro. O sea, apenas le doy la página, dije, esa vaina es mía, agregar al carrito. Aquí donde me ven yo estoy hablando de la libre y tratando de ver el lente de la cámara, porque no me gusta... Marico, ¿qué están lanzando? ¿O están cayendo vainas del cielo? Marico, les juro que acaba de caer algo. Esa es la vaina cuando uno no usa lentes, no puedo confiar en lo que veo y lo que no veo. La tela me gusta bastante, siento que literalmente me llegó lo que pedí, me encanta que tiene bolsillos. Lo único malo que les podría decir es que sé si la echo un poco cuando lo lavé, pero es algo que simplemente lo cortas y listo, o sea, no es como que se daña. Luego tenemos esta falda que, por cierto, yo sí tallé ese en casi todo y lo pedí tallé L porque yo siempre veo las cartas de medida cuando compro online, porque me da demasiado miedo que las cosas no me vayan a quedar. Y reviso para cada uno de los artículos, a pesar de que sea en la misma tienda, les estoy aquí dando un tip para cuando compren en internet. Porque me di cuenta de que, por ejemplo, la carta de medida para esto no era igual a la carta de medida para el suéter porque son vainas distintas, pues inclusive si pido un pantalón sería distinto a esta falda. Entonces me di cuenta de que las medidas para esto eran mínimas, o sea, yo no sé a quién le queda, bueno, sí puedo imaginar a quién le queda la talla S, pero ajá, el punto es que tuve que pedir la talla L y de Barney no me sube. Pero es extraño, eso es lo que les quiero contar de la falda. O sea, me costó subirla, pero cuando ya estaba arriba me queda súper grande la cintura, entonces no entiendo cómo funciona eso. Porque si le mando a meter para que ya no me quede tan grande, no me va a subir, porque no me la puedo poner desde arriba porque es falda short, lo cual me gusta bastante, pero sinceramente no sé qué hacer con mi vida. De todo lo que me llegó es de lo que menos soy fan, por eso de que me queda extraña. Aparte, la tela no me gusta mucho porque es de esa tela que pica un poco y además, no sé si se ve, creo que en cámara no se nota tanto, pero en persona se ve como si fuese el estilo así como que está vieja. Y realmente parece que está vieja la falda y no sé, en la foto de la página no se veía tan así. La usaría si logro resolver el tema de la cintura porque de verdad me queda súper ancha, si no, supongo que la regalaré. Luego tenemos esta chaqueta que me gusta bastante. Me parece chévere porque no es la típica tela de jean así súper gruesa, pesada y calurosa, sino que es bastante ligera, entonces puede hacer calor porque vivo en Guayaquil y la puedo utilizar sin problema. Y no sé por qué siento que esta chaqueta se vería brutal si le pinto algo por detrás. Ya veremos, nuevo video DIY mi chaqueta. Y por último, el artículo que más me gusta de todo lo que me mandaron, marico, es que los amo. O sea, desde que los vi, los amé y me llegaron y los amé porque es la misma vaina que pedí. O sea, lo que pedí fue lo que recibí. Qué lindos estos zapatos, de verdad. Y perfecto que me quedaron. Yo estoy de 37 y si no me equivoco, los pedí en esa talla. De todas maneras, para este también revisé la carta de medida, comparé con mi pie y todo. Bastante cuidadosa, mi amor, porque yo no quiero andar perdiendo mi oportunidad de pedir las cosas bien. Son bastante cómodos. Me encanta la suela, marico. O sea, miren esa suela. Me voy a ver altísima. Ay, no sé qué más me funcionaba por utilizar estos zapatos. No he utilizado ninguna de las cosas porque quería primero grabar el video y todas las cosas. Pero ya fue, mi amor. Ya empecé a utilizar todo. Ahora, ¿cómo hago las fotos para mi Instagram? Si les estoy sincera, hasta ahora yo no me he tomado mi Instagram como que tan en serio. O sea, simplemente cuando salgo con mi familia, con mis amigas, les pido que me tomen una foto y listo. Si me gustó, eso es lo que subo. Últimamente, y creo que lo voy a empezar a hacer más y es de lo que les voy a hablar hoy, es como que voy a un sitio a tomarme una foto. Para tener mi Instagram más bonito, más organizado, porque al fin y al cabo es parte de mi trabajo. Y aunque no sea parte de tu trabajo, puede que te guste tener tu Instagram bonito. O sea, una de mis amigas aquí en Ecuador depara que se toma fotos brutales y le pone el cariño. Y ella no tiene ningún interés en ser modelo, Instagramer, YouTuber, nada. Simplemente le gusta. Es como que su hobby. Bueno, X. Empezamos con la baña. El primer y segundo paso los puedes invertir. O sea, yo creo que primero que escojas el lugar y que a partir de eso escojas el outfit, que sería el segundo paso. Pero puede que tengas un outfit brutal y luego digas, ah, bueno, esto puede combinar con tal lugar. Así que, por ejemplo, primero toma en cuenta el lugar, los colores, que esté bien iluminado. Porque puede que el lugar sea lindo, pero tenga mala iluminación y entonces las fotos no van a quedar bien. A partir del lugar, cómo está hecho, o sea, el estilo que transmite los colores, escojo mi outfit. Por ejemplo, si han visto mis vlogs, yo fui a un sitio que se llama Mercado Rosa Café, que es súper lindo, es todo rosado. Pero, por ejemplo, ahí no iría vestida de naranja. Tal vez no se iba a ver mal, pero no era como que la paleta de colores que me imaginaba. O sea, yo quería que todo combinara cool y por eso opté con jeans y negro, que principalmente quería jeans y blanco, pero nada de lo que tenía blanco me gustó, así que terminé con negro. También puedes pensar un poco en lo que quieres, ay, me estoy poniendo filosófica. O sea, en lo que quieres transmitir con la foto. Yo quería transmitir lo que literalmente estaba haciendo, que era una salida chill con mis amigas a desayunar y por eso fui vestida de esa forma. Como que descuadraría si fuese tipo con mis botas enormes a ese café a desayunar. Que por si acaso, no estoy diciendo que no puede ir vestida de naranja o no puede ir con sus botas negras. Yo siempre digo que la gente se puede vestir como le dé la gana. O sea, eso es problema de cada quien. Inclusive lo de las botas que estoy diciendo. Me estoy imaginando, y si quieres transmitir una imagen como que, que ese es realmente tu estilo, no importa dónde estés, sería una buena foto. O sea, imagínate irte así como que súper rockera, tipo toda vestida de negro, las botas y tal. Y sentada en ese café así súper cifrino o pelucón como le dicen en Ecuador. Así con gratacita. Como que voy a hacer esa foto. Es una historia distinta, pero yo quería hacer una historia de estoy aquí chill con mis amigas simplemente comiendo. Y luego cuando ya estás en el sitio, trata de ir con una persona que sepas que o sabe tomar fotos o que simplemente está dispuesta a tomarte fotos. Porque hay gente que se harta muy rápido. Y eso es un proceso, mi amor. O sea, yo me tomo como 10.000 fotos. Y en el proceso le voy pidiendo que me las muestre, eso es un tip, para ver si me está gustando mi pose, el lugar, cómo la está tomando la persona, la iluminación. Y le digo, bueno, tómala de más allá. Muchas veces me pasa que me están tomando las fotos súper bien, pero mi cuerpo se ve mal porque yo estoy posando mal. Y le digo como que, ajá, quédate ahí, que todo está bien, pero yo estoy mal. Entonces, de pena que vayan viendo. O sea, no dejen que nada más tomen 10.000 fotos y luego escogen porque lo mejor es que vayas haciendo ajustes. De cómo posar en fotos, bueno, yo todavía estoy aprendiendo y cuando sepa podemos hablar del tema. Después de eso simplemente me pongo a ver cada una de las fotos, voy seleccionando las que me gustan, borro las que no me gustan y luego las edito. Si quieren saber cómo yo edito mis fotos, pueden ir al video que está el link en la descripción porque desde entonces y todo el tiempo las edito de la misma manera. No soy como que muy creativa con la edición y como me gusta ese filtro, listo, ese fue. Y eso es todo, mi amor. Públicala cuando se te cante el orto, preferiblemente en la noche. Ahora les voy a mostrar qué outfits hice con los artículos, dónde decidí tomarme las fotos y cómo quedaron las fotos. Bueno, vine a un lugar que se llama Plaza Lagos, que es una plaza de restaurantes y tiene espacio para caminar y acá voy a aprovechar para tomarme foto con dos de las cosas que me mandaron. Empezando por este abrigo, no sé cómo llamarlo, o sea, en inglés es trench coat, lo amo, ya van a ver cómo hice el outfit. Ahora pueden apreciar mejor el outfit, me coloqué simplemente una blusa básica negra que de hecho era de Daniel y hoy me la quería quitar. Es una franela. Bueno, una franela pues, una falda negra, una falda negra, una falda negra y un suéter. Bueno, no me dejaron tomarme fotos porque me cambié de ropa y tal, entonces como que estoy haciéndole publicidad a algo y yo no pedí permiso y yo como que qué mangunga al cabo que ni quería. Bueno, voy a terminar de mostrarles mi outfit ahora afuera de Plaza Lagos y íbamos a ir a otro lugar, pero aquí se ve bonito. Entonces, tengo el top negro, tengo una falda negra, tengo el abrigo y tengo botas altas, que es cierto que hacen que todo el look se vea completo. Y ahora me voy a tomar las fotos aquí rápidamente antes de que venga alguien, aunque ya estamos afuera pues, pero sigue siendo técnicamente propiedad de ellos, entonces tengo un poquito de miedo, así que vamos a tomar las fotos de una vez. Y en este caso es como que quiero una foto para mi Instagram, hay que trabajar con lo que hay. Por ejemplo, el espacio que tengo es este, veo que en este espacio puede combinar con la ropa que tengo puesta, entonces Daniel me tomó ahorita una foto sentada ahí. Y otras, tipo en la palmera y tal, que se ve como que formalita la foto. Nuevo día, nuevas fotos. Primero había escogido los locales donde me quería tomar las fotos, como les había dicho que hago para este tipo de cosas, pero los locales eran de comida y una cafetería y les escribí para no tener problemas como el otro día y realmente no tenían un problema, pero era todo un trámite que me dejaban tomar fotos, tenía que pasarles toda la información día, hora y era como que mami voy saliendo. Entonces, la verdad es que también me culpo por escribirles tarde, pero de pana que no tengo tiempo para ese trámite, así que llegué a mi primera opción que era venir a la calle Pedrada en el barrio Las Peñas, que hay demasiados lugares para tomar fotos. Y también puedes llegar al malecón, por allá, que hay más lugares para tomar fotos. Chequísimo, ¿qué estás grabando tú? Y si sigues caminando para allá, llegas hasta el puerto de Santana, que hay aún más lugares para tomar fotos. Entonces, si te quieres tomar fotos y estás viendo este video desde Guayaquil, para acá. Y me estoy muriendo de calor, así que si van a venir, no vengan con suerte. ¿Sabes cómo se llama? No. Yo tampoco. Pero se parece a Edgar Allan Poe. Sí, de pana, pero creo que Edgar Allan Poe no tenía los ojos claros. Aquí con mi carrito, mi próximo carro, con Edgar Allan Poe, les voy a explicar mi outfit. Ok, el suéter es lo que les mostré previamente, me estoy muriendo de calor, pero todo sea por una buena foto. La falda, les cuento que yo les dije que me quedaba grande, pero como este suéter es tan grueso, me queda perfecta si me coloco el suéter por dentro. Y tus tobillos. Inexistente. Y también estoy utilizando los zapatos que me enviaron. O sea, literalmente todo mi outfit es nude shape, inclusive la cartera, que no me lo enviaron en este pedido, pero también es de ellos. Están viendo esos acercamientos. Producción aquí. Y como en este caso, pensé primero en el outfit y luego en el lugar, lo que estoy haciendo es que vamos caminando y veo qué combina con la ropa. Por ejemplo, ahorita pasamos por la pared rosada, que tal vez no podría combinar como tal, pero como era todo rosado y esto es más café y blanco, podría ser resaltar el outfit. Todo puede combinar porque es un outfit como que neutro. Pero tienen que ver, o sea, como que dependiendo de lo que quieran comunicar, porque esa pared rosada sería como que, ah, chill, caminando y tal, como que más divertida la foto. En cambio que este outfit yo me lo imaginaba más como que un café, una foto más seria, más intelectual. Entonces, todo depende, yo les dije de lo que quieran transmitir con la foto. Como les decía, o también quería como que vincularlo con algo verde, algo así, pero verde como que color naturaleza. No, verde sí fue por ejemplo. Entonces, claro, miren lo que acabo de ver, más serio, siento que se va a ver súper cool una foto. Último artículo que me envió New Chic fue esta chaqueta y decidí combinarla en un outfit súper casual, muy distinto a los otros que hice, que siento que eran como que más arreglados. Me coloqué este crop top junto con una legging negra básica y con los zapatos que ellos me enviaron. Y ese que ama el top. ¡Oye! Fotícopa. Y hemos culminado con las sesión de fotos y es momento de pasarlas todas. Y continuamos, amigos. En la caja de descripción les voy a dejar los links a cada uno de los artículos que utilicé. Ese fue todo el video de hoy, de verdad espero que les haya gustado. Si les gustó recuerden darle like, comentar y suscribirse a todo y nos veremos en el próximo video. Me voy porque mi uno me está esperando. Chao. Es hora de ir tratando de hacer mi despedida. Chao.